Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, sábado, mañana, a ver qué tal se dan las altcoins. Tiene bastante buena pinta. Va a depender del cierre de Bitcoin de hoy. Vamos a ver, yo os he dicho esta mañana que os iba a decir por qué. Por qué motivo, quitando el 10% de mi cartera, que siempre lo guardo, ya lo sabéis, para los retrocesos. El resto, quitando un 3%, que lo voy a reservar, para cualquier retroceso que pueda haber ahora, antes del halving, el resto ya, all in. Lo que es de, cuidado, vamos a distinguir entre trading y hold. Hablo de que tenía un pellizco, un 8% todavía me quedaba de todo eso, de meter de hold, no lo había metido, ya lo he metido, me queda un 3. Digamos que lo que es de hold, exceptuando un 3, ya está. Aparte, un 10% de mi cartera, para retrocesos, ¿vale? Este es el total de la cartera. No cuento hold, no cuento exp, del total. La parte de trading, evidentemente, sigue trabajando, es a trabajar siempre. Y alguien me dijo, y me parece muy correcto, que debo, y es un error que efectivamente muchas veces cometemos, pensando que, dando las cosas por hecho, porque las tenemos nosotros en la cabeza, y cuando las transmitimos, pues muchas veces erramos. Y a diferenciar entre el trading de futuros y el trading de spot. Ciertamente, alguna vez, sí que es cierto, que normalmente es raro, pero normalmente sí lo hago. Alguna vez confundo, ¿vale? Y puede ser un error. Entonces, bueno, a mí, de verdad, que las críticas constructivas me encantan, creo que son positivas, creo que son buenas para todos, son buenas para mí, y son buenas para vosotros, que recibís, bueno, pues la información que yo os digo. Así que, bienvenido sea, porque hay que estar ahí. En fin, vamos al grano el fin de semana del Super Bowl, otro año sin publicidad, el año pasado. Otro año, lo hice así como si iba, Dios mío, media vida sin publicidad. El año anterior tuvimos publicidad de Crypto.com, tuvimos publicidad de Binance, tuvimos publicidad de FTX, y yo creo que por esas cosas la han debido de quitar. Y bueno, parece ser que está Super Bowl, que va a estar aquí entre los Kansas City Ships y los San Francisco 79ers, será atrasado y no vamos a tener publicidad de criptomonedas. Parece ser, parece ser. Ya veremos al final, si alguna cae. Fijad, aquí os dejad, tuvimos a Binance, BitBuy, FTX y Coinbase. Quizás, quizás podremos tener algún anuncio que no sea de exchange y que sea de los ETFs. Bueno, ya veremos. En fin, cosas interesantes. Ganancias del Salvador con Bitcoin ya superan el 11%. ¡Ay, lo mío, lo malo que es Bukele, que invierte en Bitcoin y tal, el Fondo Monetario Internacional, tirando de las orejas, diciéndole que está loco, bla, bla, bla! Y ahora resulta que, bueno, está ganando y encima ha ganado las presidenciales por un 85% de diferencia. Algo, pues eso, lo malo que es, ¿no? Bueno, pues ahí va. En fin, por otra parte, la minería. Mañana os recuerdo que vamos a hablar un poquito de minería, que creo que es bastante interesante y creo que es algo que deberíamos de conocer todos. Voy a explicar un poquito la que es la minería. Os voy a enseñar, creo que tengo para ir algún vídeo antiguo de cuando yo estaba minando aquí en casa, cuando se podía. Y, bueno, pues, ¿qué opciones tenemos en la actualidad si queremos minar? Yo creo que es bastante interesante porque se puede sacar un sueldo. Cuidado, ¿eh? Si tú tienes placas solares y alternativas a lo que es la factura de la luz normal y corriente, pues creo que es un sueldo. Realmente, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos al mercado. ¿Qué está pasando? Bueno, Mara nos tiene muy, muy contentos, evidentemente. Por supuesto, las mineras siempre, y más que se hable Bitcoin disparado. Bueno, el SP500, fijaros, ¿eh? Sigue rompiendo, rompiendo récords. El Nasdaq sigue rompiendo récords a tope y Bitcoin, bueno, pues, rompiendo al cierre los máximos relativos anteriores. Muy, muy buenos relativos, no, máximos anteriores. ¿Qué cojones? Nos faltan los históricos, hay que hacerse a por ellos. Pero, importantísimo, ¿vale? El TP3 toque, ya lo tenemos a la vez un toque. ¿Qué significa esto? Y esta mañana os he dicho cambio y creo que las cosas cambian bastante. ¿Y por qué? Os voy a explicar por qué. Hago, bueno, pues, esas compras que he decidido terminar de rematar y no preocuparme mucho más por Bitcoin. Bueno, en principio, vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿vale? Que creo que es muy importante tener súper clara. Voy a quitar los dibujitos. Estamos en Bitcoin semanal. ¿Y qué pasa? Que es que en el anterior ciclo tuvimos esta movida. Tuvimos este movidón, ¿vale? Fue muy diferente. Y yo que digo siempre, yo que estoy diciendo cuando con comparativas, que yo creo que estamos siendo más parecidos a este ciclo, ¿vale? Y si somos más parecidos a este ciclo, evidentemente vamos a tener nuestros retrocesos. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Creo que hay que actuar también en base a este ciclo. ¿No va a ser exactamente igual? Por supuesto que no. Pero la curva sí es más parecida. Con lo cual, el hall, no me quiero comer más el coco en él. Ahí se queda. Lo dejo. Me puedo equivocar y puedo dar un retroceso enorme, brutal, bestial, hasta los 32, 35, puede ser. Pero para eso tengo mi 10%. Llega un punto en el ciclo en que dices, para. Aparte que, bueno, que tampoco quiero estar pendiente de eso. Es decir, se olvida, ya está comprado. La mayoría está comprado todo por debajo de 22, entre 17 y 22. Me hubiera gustado comprar en 16, en 15 y pico, como la mayoría de la gente dice que ha comprado. Pero yo no. Yo compré en 16 y pico, en 20, en 22, la mayoría. Compré un poquito en 25. Ahora he terminado de rematar. La media me sale muy muy buena. Y como tengo cantidad suficiente para incluso tener una media mala y no preocuparme, pues en ese aspecto me es indiferente. Pero lo que quiero es dejar de preocuparme. Entonces, ciclo, para mí, como estamos en este, y lo he dicho muchas veces, y hago la comparativa también en la gráfica de No Charge, vamos al CP, que es el que utilizamos muy mucho. Pues vuelvo a la referencia de siempre. Vamos a irnos a todo y podemos ver escala logarítmica. Podemos ver perfectamente cómo la estrategia a seguir está bastante clara y estamos en ese mismo camino. Bien, todo esto evidentemente es un paso a paso. Fijaros de qué hizo este suelo, esta zona plana, una zona plana muy parecida que hemos tenido aquí. Luego una caídita, luego una caídita, luego poco a poco ya empezamos a hacer dientes de sierra con una subida más grande y una caída y un montón de caídas cuba a lo largo del ciclo que creo que va a ser bastante similar. También creo que va a llegar más arriba del diferencial que hizo este ciclo. ¿Vale? Y creo que ahí las previsiones pueden ser muy altas. ¿Realmente va a ser así? No lo sé pero creo que puede ser un poquito más de lo que yo tengo previsto. Creo. En principio yo sigo con mis números y sigo trabajando en base a lo que yo tengo previsto entre 98 y 118 ya lo sabéis y a partir de ahí bueno pues seguiré tomando decisiones adaptándome a lo que el mercado me vaya diciendo no a lo que yo crea no a lo que la gente diga no a lo que las noticias nos digan sino a lo que el mercado nos vaya marcando en cada momento. Es súper potente de verdad que es mucho más importante de lo que pensáis la noticia de Fidelity ¿Vale? Que empiecen a meterse criptomonedas en fondos conservadores ¿Vale? Tiene el nombre de conservador ¿Vale? Que luego te dice que sí que la clasificación de riesgo es baja a media cuidado cuidado y sin embargo pues tiene un porcentaje en criptomonedas. Esto de verdad que cambia total yo cuando lo escuché empecé a pegarle cuatro vueltas lo vi además alguien me puso ayer también en los comentarios alguien que está siempre comentando muchas gracias bueno pues oye esto es súper súper potente de verdad eso ha hecho para mí totalmente cambiar cambiar en el aspecto decir bueno ya pasó lo dejo ahí todo metido y me olvido y me olvido y no voy a meter más ahora el resto de las altcoins en la cartera de altcoins pública ¿Vale? que vamos a verlo en un momento que hace tiempo que no la vemos ¿Vale? y hay gente que se puede pensar mejor que ya no está a ver si puedo ver esa pantalla a ver si me deja esto verlo donde está a ver disculpadme un segundo ¿Vale? que estoy aquí intentando aquí está Firebox aceptar ¿Vale? bueno pues aquí tenemos la cartera sigue exactamente igual no hemos tocado absolutamente nada ¿Vale? siguen estos 700 dólares pendientes de compras aún así pues tenemos como un 6-7% más o menos de beneficios en la cartera bueno en realidad sería algo más porque tenemos planos estos pero bueno en breve en el próximo micro retroceso macro mucro como sea haré la compra ¿Vale? es decir ya os lo digo desde ya el que quiera seguir la cartera mañana os voy a poner un link que estoy preparando en la web un completo ¿Vale? con los links al texto para que podéis tener la lista podéis tener el índice que seguimos de la cartera que la podéis seguir en TradingView si queréis seguirla que bueno y al fin y al cabo que podáis tener el listado completo y comprar las que oye las que os parezca yo es un listado muy completo os pondré lo que se ha comprado de cada uno y lo que hay fijaros por ejemplo para que os hagáis una idea caspa que está comprado 100 dólares está comprado completo ya no nos complicamos con caspa pues bueno llevamos 14% de beneficios Shiba perdemos por ejemplo 6 dólares ¿Vale? en Injective ganamos 42,59 hemos comprado solamente 50 dólares si tenemos 92 B34 de lo mismo Arbitrum si creo que la tenemos ya comprada completa y le perdemos ahí un poco Runes si le perdemos igual está comprada completa Hbar por ejemplo no está comprada completa y le estamos ganando ahí 32 pavos Bitcoin Cash también le ganamos 4 pavos creo que hay más o menos Solana igual le tenemos comprado 50 dólares si tenemos 74 le ganamos 24 dólares le ganamos estamos ganando un 58% y así suma y sigue ¿Vale? hay unas que están en pérdidas y otras que están en beneficios pero por ese motivo la cartera pues bueno tiene no ha estado prácticamente nunca en pérdidas reales así que creo que son buenas compras y aunque las compremos ahora más caras también y bueno pues ya os digo en cuanto hay un pequeño retroceso que se vea un poquito tal de Tibio a las altcoins voy a hacer toda la compra luego ya cada uno que haga lo que quiera evidentemente en el canal VIP os pondré las las compras exactas el día y el momento en el que las haga bueno pues para que toméis nota y igualmente cada uno evidentemente hace lo que lo que cree conveniente pero ya os digo en breve os pondré para que podáis seguir la la cartera la venderé en directo ¿Vale? en su día en su momento pero es una cartera para 12 meses pues tampoco no vamos a volver locos ¿Vale? Venga volvamos al mercado si es que me dejan porque esto hay veces que me deja y otras que no a ver si puedo aquí vaya hombre ahora por abriros uno me está estropeando el otro ahora vaya bueno de momento el movimiento de Bitcoin es muy bueno es muy potente mirad como ha ido subiendo el volumen ¿Vale? esto es una de las cosas que tenemos que ver siempre el rey el volumen es el rey ha ido subiendo el volumen a tope todavía en diario no hemos llegado a la zona de sobreventa pero bueno llegaremos en breve y esto lo de siempre no no quiere decir que vaya a caer y nos vayamos a ir al carajo tiene más bien pinta de todo lo contrario ya el mercado ¿Habrá una caída post halving? yo creo que sí pero tal y como está ojo ojo evidentemente aquí tuvimos un 20% más bueno que bueno ¿Vale? bien queríamos más y no lo ha habido nos hemos quedado al borde de llegar a al borde a mitad de camino en realidad de llegar a la parte del TP1 que queríamos no se ha llegado pues no pasa nada nos adaptamos seguimos esto es trading ¿Vale? pero sí que bueno hay gente que todavía está esperando comprar hall cuidado porque nos podemos quedar fuera y esto no sería la primera vez que lo vemos y vuelvo a repetir sé que tenemos todavía miedos ¿Vale? pues sobre todo los que habéis vivido el ciclo anterior porque oye tuvimos bueno sin contar el pedazo de ostiona que hubo aquí esto hizo mucha pupa al resto del ciclo ¿Vale? a todo el ciclo hizo que la forma fuera muy diferente a otros ciclos yo creo que hizo que tampoco llegase donde tenía que llegar pero bueno pasó así y ya está ¿Vale? y yo sé que mucha gente está con esto en la cabeza yo me lo quitaría yo me lo quitaría y me lo quitaría ya ¿Vale? porque esas limitaciones son las que nos hacen no llegar donde queremos y donde debemos de llegar vuelvo a repetir ¿esto quiere decir que no puede haber una caída? sí, claro que la puede haber perfectamente una caída grande por debajo de 40 de los 30 y tantos me da igual la que haya pero yo personalmente no me quiero comer el coco con jol y por eso el resto que me quedaba está bui ¿Vale? y ya está simplemente era en ese aspecto comentaros esto vamos a ver ahora la resistencia que tenemos ¿Veis? por cierto vamos a ver Bitcoin Cash que me lo habéis pedido en Telegram y para que no penséis que os tengo abandonados bueno vamos a verlo ahora ¿Vale? ha estado una conversación muy interesante porque creo que bueno pues sí, efectivamente técnicamente hay cosas muy buenas en Bitcoin Cash otras mejores en Bitcoin cada uno tiene lo suyo pero vuelvo yo siempre lo digo lo de siempre no nos enamoremos de los proyectos no este es mejor y este da igual lo importante es lo que el mercado nos diga de verdad la sincronicidad de uno la seguridad del otro la cantidad de operaciones por segundo que puede hacer uno que puede hacer el otro da igual esto no es importante está bien técnicamente conocerlo saber lo que hay pero lo más importante es esto lo que el mercado nos está diciendo ¿Vale? bueno dicho esto la zona de máximos RSI a ver si la tocamos luego la tocaremos y retrocederemos pero esto no es implícitamente va a significar que nos vayamos a meter un castañazo ¿Vale? ¿Por qué vemos esto? Fijaros desde aquí como estuvimos cayendo y estuvimos subiendo luego subimos y subimos y luego fijaros si caímos ¿Vale? y ahí hemos estado manteniéndonos hasta bueno esta caída importante 20% de cierre a cierre no es para tanto ¿Vale? fue de un 16% típica caída bitcoiniana esta es una típica caída muy típica ¿La próxima podrá ser más grande? Yo creo que sí pero a pesar de eso ya prefiero centrarme en aprovechar bien el ciclo en hacer trading y el resto olvidarlo ¿Vale? Bien dicho esto vamos a el total market que está full fijaros rompiendo también máximos anteriores esto es muy bueno bitcoin a pesar de subir su precio fijaros como sube la dominancia esto es tremendo esto es tremendo alguien me decía yo estoy tonta o me he perdido algo con el tema de las altcoins que no bajan ni para atrás pues mientras bitcoin siga así mientras la dominancia de bitcoin suba porque sube bitcoin las altcoins van a ir detrás no en el mismo porcentaje pero sí algunas van a subir bastante más que bitcoin evidentemente eso ya lo sabemos ¿Vale? pero está muy potente y mientras bitcoin no pierda fuerza no bajé me refiero a fuerza en cuanto al precio no y una de las cosas importantes que ha pasado otras veces era que bitcoin ha bajado su precio y su dominancia ha subido mucho ¿Para qué? para luego perderla en favor de las altcoins y de momento eso no está pasando llegará ¿Vale? llegará ese momento pero no es ahora no es ahora bien el dólar nos da el reposo por eso también nos está viniendo bastante bien y vamos a las altcoins bueno los cortos de bitcoin ya vemos pues que hoy igual han intentado volver a la alza y al final se han muerto matado morío y vamos a la parte más negativa bueno smr hidra hdx 6% bueno ahí está a ver si nos da una buena oportunidad de comprar por ahí abajo monero 5% ahí sigue en su bandera defi nord ahí está en 07 se me ha colado aquí un poquito rara bueno y ya estamos por debajo del 5% o sea que tampoco hay nada y son pocas pérdidas la verdad es que tenemos aquí a polis y a root con un 0 y pico eso para nosotros no es nada vamos a la parte brutal fío 84% me fío o no me fío madre de la muerte no sé no sé por qué vale porque estaba en zona muy chunga estaba en un momento chungo sea alguna noticia alguna cosa pues bueno vr que sigue que no para vr está tremendo está full sí señor es un proyecto bonito hay un proyecto que me gusta pero por eso no voy a apostar por él pero técnicamente está muy bien cualquier retroceso que haga será bueno para comprar coti 32% papapum rompiendo una zona importantísima muy bien muy potente la verdad es que tremendo documento gráfico más allá de lo raro que está dentro de toda esta zona esta zona que está rompiendo me voy al histórico pim pam toma la casita vale tiene tres puntos uno la ruptura vuelta atrás y la otra ruptura brutales claro si lo pongo así estas líneas no tienen mucho sentido tiene más sentido como una zona más o menos por aquí vale desde este punto digamos vale incluso más abajo quizás ahí vale porque tiene un soporte un soporte lo pierde es resistencia es resistencia es resistencia y es resistencia pero históricamente vale la que está rompiendo es la buena por eso el movimiento es tan importante ahora debe de consolidar por encima y ya irá a pasar por la siguiente zona de máximos en torno al 0 127 más o menos vale CEF también lo está haciendo bien NOIA 2777 a por la resistencia otra que se va a por la resistencia además la importante resistencia ya de ciclo potente vale esto es todo esto es una recuperación pero esta es la resistencia súper importante veis histórica importantísima CEL IRIS también anda por aquí a tope TAO 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 que está en zona desconocida TP1 rompiéndolo vamos a ver qué pasa bueno la parte superior Super USM también NACA NACA Games que la tenemos en cartera evidentemente subiendo un 13% fantástico muy bien cadena también un 10% fantástico cadena después de sobrepasar toda esta zona de soporte fijaros que bueno la resistencia importante de ciclo esa que estamos hablando en otras en otras pues bueno viene a este apoyo ves con esta salida este apoyo toda esta zona de apoyo esta zona de resistencia venga pues esa es la zona que tiene que romper cadena y bueno ya pasando los 2.45 ya es la leche RUNE igual tremendo 982 muy muy bien siguiente zona de resistencia a la línea roja que tenemos ahí arriba a la zona de 6.5 bueno todavía le queda un poquito tiene que currar pico y pala pico y pala pero se encuentra veis RSI pam 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 resistencia vamos a ver si aquí aguanta y la rompe o se nos viene abajo antes de intentar otra cosa más potente a la zona de 50% esa VRA 9.46 muy bien también vamos a aquí vale bueno de momento la zona chunga la paso está basando la zona intermedia y a ver si llega a la zona de 0.09 que estaría bastante bastante bien FED buena cosa FED vale fijaros donde está históricamente una zona tremenda vale ahora ojo eh ojo que si la rompe alza y tiene tiene margen para poder hacerlo importante y Luvium igual Luvium está brutal Río que la tenemos en cartera en un exchange aparte porque en esta noca X porque no la hay en otro sitio igual en el momento que rompa esta zona pues bueno ya sabemos donde nos podemos ir y eso va a ser un pepinazo súper importante fijaros que simplemente el hecho de donde estamos romper e irnos al siguiente pivote es un 189% al pivote 2 es un 300% y al pivote histórico es un 673% el cual yo pienso que va a romper pero quien sabe nunca lo sabemos AVAX recuperando un 779% muy bien está en la resistencia antigua que lo fue en su día HNT INJ 758% también resistencia importante pero claro resistencia importante de que de que miedo donde no fear fijaros que estamos en el año 2831% de beneficio y en los máximos están 3661% o sea que miedo el justo simplemente es el TV1 global que el normal que la da resistencia y a ver como recupera y como meta un pepinazo yo no sé donde nos vamos a ir con INJ muy muy bien caspa también 770% me encanta creo que va a hacer algo muy muy potente muy bueno la minería de caspa que mañana la vamos a ver es tremenda fácil de hacer y bueno pues y barata y es barata cuidado una maquinita así que te dé un dinerito es muy muy barato bien mina DIM KMD pues tenemos un poquito de todo ahí de todo pero vamos a ver nuestro querido Bitcoin Cash en el largo plazo ¿vale? ¿por qué? pues porque me lo habéis pedido y yo por supuesto con vosotros a muerte estamos en una zona fijaros la zona de acumulación que hizo ¿recordáis Link? pues igual una zona de acumulación la parte de abajo ¡boom! rebote retroceso normal lógico y normal después de esa subida fijaros el retroceso Golden Pocket señores clavadito y boom y rebote al alza por eso yo dije chicos que lo metemos en cartera yo lo meto en cartera yo lo tengo en cartera en la privada y en la pública ¿vale? porque es tremendo ahora la zona que está es una acumulación pim pam pim pam pim pam pam muy bien ahora en el momento que rompa los 259 260 siguiente parada y sin frenos va a ser los 380 ¿qué porcentaje tenemos actualmente hasta ahí? un 50% más o menos me parece que es más que rico ahora bien ¿dónde las pintan? pues bueno parada 50% siguiente parada este doble techo que habéis visto que tienen muchas altcoins ¿vale? otras más arriba otras más abajo pero más o menos 193% máximo histórico que yo creo que lo va a batir 549% precisamente por eso está en la cartera ¿vale? esa cartera que hemos visto antes con 2000 dólares está preparada para hacer entre un 3 y un 5 en mínimos es decir que 2000 euros se pasen o dólares pasen a ser 6000 o 10.000 ¿vale? más o menos en ese margen ahora ¿qué objetivos puede tener Bitcoin Cash? vamos a ponernos en semanal aquí evidentemente no está todo listo histórico porque bueno Bitcoin Cash ya sabéis que o si no lo sabéis ya os lo digo yo en su día se separó eran niños muy jovencitos muy pequeños y muy tontos los que lo estaban llevando que si Bitcoin Cash por un lado que si Satoshi Vision por el otro que si aquí más Satoshi que Satoshi eran todos bueno en definitiva una cagada bien dicho esto vamos a hacer dos mediciones una sobre el total y otra sobre este último esta última caída ¿vale? que es la importante el último impulso bajista que hemos tenido a donde nos puede llevar entonces ese impulso bajista si yo me cojo me cojo el impulso ¿vale? no me voy al mínimo esto no tiene sentido yo me cojo el impulso me interesa el impulso que es en base a lo que actuamos los humanos que somos estamos muy zumbados ¿vale? entonces bueno fijaros como el TP1 se nos viene pues a esta zona que va a ser una resistencia importante el TP2 se nos viene a un pivote importantísimo posterior el 3 se nos viene a estas velas previas al subido porque está recordado que estamos en semana viéndolo y el TP4 ya nos dice hay que romper los antiguos ¿vale? el antiguo máximo si nos ponemos en diario y lo vemos vamos a ver vais a ver cosas un poquito más claras ¿vale? en referencia a todas esas zonas bueno la primera está bastante clara la segunda toque toque ¿vale? es toda esta zona la tercera es este pico que tenemos previo al máximo anterior y pum pum zona de máximos ¿vale? está bastante clara ahora volvamos a semanal y vamos a tirárselo venga viene aquí otra vez pero coño buscando ¿qué podemos hacer? ¿vale? todo este impulso descendente no cuento este mínimo podría contarlo pero no tiene sentido porque te lo puedo repetir aquí paró se recuperó estuvo tonteando lateral todo esto es una zona de acumulación de lateralización ¿vale? entonces ¿dónde está el TP? y vamos a ponerlo como TP global ¿vale? lo que sería un objetivo para el ciclo en caso de que esto siga como de seguir ¿vale? fíjense en 2200 a 2600 dólares ¿alguien cree que puede llegar? yo creo que sí ¿eh? vamos a ponerlo aquí como TP1 global ¿vale? el 2 ya ni lo cuento ¿vale? porque estamos hablando ya de 3.800 dólares ¿creéis que puede llegar? ¿vale? ¿qué porcentaje sería sobre el precio actual? 800% 850% en la parte baja 800 ¿vale? vamos a dejarlo aquí ¿creéis que es posible? ponérmelo en comentarios ¿vale? yo creo que sí ¿vale? yo creo que sí ahora bueno pues ha estado en ese precio ¿vale? o sea que sepáis que aunque no veáis este histórico Bitcoin Cash ¿vale? sí ha estado en ese precio no sé si podremos ver mirad ¿veis? 4433 ¿vale? esto para porque esto es contra el USD y contra el USDT pues no es diferente ¿vale? pero que sepáis que ya ha estado en ese precio es decir para los incrédulos ha dicho alala que te acabas de tirar que no no lo he hecho así por eso precisamente porque yo sé que hay más de uno que habrá dicho alala que se acaba de tirar el que no ha flipado en colores no no es que ya hemos estado ahí y más arriba ¿vale? entonces a mí que me interesa el TP1 que normalmente es el que yo llamo de TP global veis como el TP2 está ya rondando el máximo histórico oye que lo pasa y se va a la zona que nos marca aquí Don Pimpón en 5500 maravilloso pero yo prefiero ser más conservador llego aquí adiós aquí paz y después gloria que luego vamos arriba esos dólares los dejo a vosotros yo mientras me voy de vacaciones tampoco bien dicho esto poco más que añadir chicos fin de semana a ver si será sábado o sabadete día de altcoins creo que Bitcoin cerrará un poquito más abajo de donde está a ver si lo importante es que cierre en el entorno o si es posible más arriba de esta zona para que para que no lleguemos en la tentación de tener un doble techo vale que tampoco estaría mal es decir ahora otro retroceso de entre el entorno de un 10 15% pues no estaría mal vale a la zona de los 43.000 es bastante posible que estemos aquí tonteando más tiempo del que nos podamos pensar hasta el verano una cosa así bueno pues tampoco sería malo sería mucho dinero que se va a ganar en toda esta zona tener claro que si todo esto es una zona lateral tenemos la parte inferior por aquí vale entre los 44.000 y los 40.000 y la parte superior entre los 44.000 44.500 hasta los 48.000 no estaría nada mal vale sería brutal ahora vamos a ver si se logra hacer eso o si se nos va a la zona de 50 52 como yo sé que muchos apuntáis que tampoco sería bueno no es descabellado para nada de hecho ahí tenemos el TP4 está la parte inferior en 53.750 bueno pues podría veis esta línea que tengo aquí marcada en la zona de 52 no está ahí por casualidad está ahí porque vale tenemos este cierre y tenemos esta zona aquí y tenemos un apoyo aquí o sea que es una zona histórica vamos a llevárnosla hasta aquí que no es una casualidad vale si bueno vamos a ver qué es lo que quiere hacer vamos a ir adaptándonos a medida de lo que vaya haciendo y si ahora le da por bajar a la línea de tendencia a la parte inferior pues bueno yo ya he dicho que ya no me como más el coco que si baja baja y ya meteré ahí el 10% de mi cartera tengo un 3% por si acaso hace ese retroceso que lo meteré cuando metamos ese salcoins y aquí paz y después gloria así que chicos chicas disfrutad del fin de semana y como digo sin primer tic mucha cautela guardad liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 Gracias por ver el video.